¡Suscríbete al canal! Y afuera las heridas ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa que oiga el fuego de nuestro amor Nuestro amor A un juego, ser luz de noche, ser luz de día Frenaré el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa que oiga el fuego de nuestro amor Nuestro amor Y el tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esa noche como va a ser tu piel y mi piel Es que se me conoce Es la memoria que hay A ver Es nuestro corazón Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa que oiga el fuego de nuestro amor Nuestro amor O puedo ser luz de noche, ser luz de día Fretaré el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más Y otra vez más Ser luz de noche, ser luz de día Fritar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir de te Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Solo me voy a morir de te Y otra vez más Y otra vez más